Desde pequeños hasta nuestros últimos días, nos relacionamos con el Estado. Una partida de nacimiento nos da un nombre y un DNI nos permite votar y tener una identificación a donde vayamos. Gracias al Estado, obtenemos mecanismos para educarnos, proteger nuestra salud, regular servicios básicos, mantener nuestras pistas, semáforos, recoger la basura, entre otros. En el curso de Gestión Pública, aprenderás a comprender cómo funciona el Estado y saber diferenciar entre lo público y lo privado. Así, podrás relacionarte con la Administración Pública, trabajando o interactuando con ella de una forma eficaz, transparente, colaborativa y sostenible, contribuyendo a la solución de problemas públicos. ¿Estás listo? ¡Nos vemos en clase!